Hola chicos, ando de metichón en la casa de mi mamá. ¿Por qué? Saluda. Buenas tardes. Hola, mi hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Por qué? Mandamos a arreglar su cocina para que los nuevos videos que grabemos se vean muy pipiris naik. Entonces, bueno, le están haciendo aquí como que todos unos arreglos y ahorita está como que la onda. ¿Cómo está? Todo muy polvoso, muy en obra. Muy en obra negra, ¿verdad? Ajá. ¿Pero qué onda? ¿Cómo va a quedar? Ay, está precioso. Está quedando muy hermoso. Me gusta. Así que próximamente, en unas, pues yo espero que pronto, espero que no tardemos mucho, estaremos estrenando como set de grabación para que los videos se vean aún todavía más bonitos. Ya iremos viendo cómo va el proceso. Pues ahorita apenas como que comenzaron, están haciendo el aplanado porque no estaba aplanada. Ahí van con el techo también. Ya están aplanando el techo. En el techo, ¿qué pusieron? Yeso, ¿no? Yeso, ajá. Yeso. Y aquí van a poner una ventana. Aquí van a poner una ventana. Ahí van a abrir para una ventana. Ajá. Van a hacer una barra. Ajá. Aquí va la barra chiquita. La barra. La barra va a ir acá. Bueno, ya irán viendo los avances de cómo se va transformando y cómo esto va quedando cada vez más bonito. Mientras tanto, les mandamos besos, saludos. Están a punto de ver el video de la tapioca. ¿Qué te pareció? ¿Cómo quedó la tapioca? Ay, deliciosa, muy rica. Me gustó mucho. Porque venimos de mi casa, invité a comer a mi casa. Invité a mi mamá a comer a mi casa, pero luego vinimos a ver qué tal, cómo iba la obra, cómo iba quedando esto. Comimos unos bistecitos en salsa con papas y nopales, frijoles de la olla y de postre comimos la tapioca. Y me traje a Edgar para que me asesore, para que esta cocinita quede muy bonita. ¿Cómo ven? Ay, disfrutan el video de la tapioca que quedó deliciosa. Y por ahí les tenemos otros videos. Y próximamente vamos a ir a hacer un video sorpresa. Edgar les va a decir. Ya muy pronto, en unos días. Adiós. Un beso y un abrazo muy fuerte. Para todos ustedes. Hasta luego. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar juntos uno de los postres más pedidos, más requeridos, más solicitados. Hoy prepararemos juntos tapioca en dulce de leche. Acompáñame a ver los ingredientes. Y manos a la obra. Vamos a ocupar 300 mililitros de leche condensada. 350 mililitros de leche evaporada. 200 mililitros de leche de vaca. Un trozo de canela. Una cucharada de extracto de vainilla. Y 200 gramos de tapioca. Primeramente vamos a poner a remojar nuestras perlitas de tapioca con suficiente agua durante 20 minutos. Mientras esto sucede, en una cacerola a fuego lento voy a poner a hervir 3 tazas de agua con el trozo de canela. 20 minutos después vamos a retirarle esta agua a la tapioca y la vamos a enjuagar una vez más con agua nueva. La vamos a escurrir y por otro lado la canela ya tiene un par de minutitos hirviendo. Entonces vamos a vaciar aquí nuestra tapioca para comenzar su cocción. Retiramos la canela y vamos a estar aquí moviendo durante 20 minutos aproximadamente nuestra tapioca de una forma constante para que no se nos pegue en el fondo. Con el paso de los minutos van a notar que la tapioca comienza a cristalizarse de afuera hacia adentro. O sea que la última parte en volverse transparente va a ser el centro de las bolitas. Mira checa, aquí ya todo el contorno comienza a verse transparente. Eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Y al cocinarse en esta agua de canela va absorbiendo todo este delicioso sabor. Aunque pareciera que este procedimiento es algo lento, les va a fascinar porque los aromas que desprende son deliciosos. Mira, aquí nuevamente te muestro como las esferas cada vez se cristalizan más y más. Bueno, pues continuaremos aquí. Meneando, meneando, meneando y cocinando. Meneando, meneando, meneando y cocinando. Meneando, meneando, meneando y cocinando. Mira checa, en este punto ya comienzan a verse algunas esferas totalmente cristalizadas. Así que esto ya casi está, le falta muy poquito. Meneando, meneando. listón, ya la mayoría de las bolitas están totalmente transparentes y el resto terminará de cristalizarse cuando hierva nuestra leche entonces este es el momento de integrar todas las leches vamos a agregar la leche de vaca la leche condensada y la leche evaporada agregaremos también la cucharada de esencia de vainilla y continuaremos meneando hasta que rompa el hervor nuestro postre lleva ya un par de minutitos hirviendo con la leche y en este punto se aprecia que ya todas las esferas están totalmente cristalizadas en este momento podemos dar ya por terminado nuestro postre ya está listo ahora debes decidir la consistencia final si quieres que te quede aguadito como con caldito de leche es momento de apagarle y retirarlo del fuego o si deseas comerlo más espeso hay que dejarlo al fuego unos minutos más para que se consuma la leche esto ya es cuestión de gustos a mí en lo personal este postre me gusta espeso así que lo mantendré en el fuego un poquito más para que se reduzca la leche listo ya llegué al punto que a mí me encanta mira así calientito parece que está como cremoso pero aún cuando se enfríe se va a compactar mucho más entonces tengan cuidado con eso tampoco dejen que se les vaya a secar demasiado ahorita se los voy a mostrar cuando se enfríe qué consistencia y miren aparentemente está aguado ¿no? pero ahorita van a ver cuando esté frío van a ver que aún va a estar todavía más compacto más seco y mira checa lo que te comentaba aquí lo llevé un par de horas al refrigerador para comerlo así fríecito rico y aunque cuando estaba calientito se veía hasta digamos que aguado ahorita mira qué tal la consistencia es súper compacta es lo que les digo esto cuando se enfría aún compacta más entonces no lo vayan a dejar secar demasiado si no les va a quedar una cosa ya súper súper espesa este postre puede comerse calientito o frío hay quien lo come así como tibiecito a mí la verdad es que me gusta frío frío del refri a mí en este punto es como me encanta me parece que queda como con toda la cremosidad de las lechitas y el sabor por supuesto está deliciosamente concentrado yo ya me serví por acá en un vasito y para sabrosearlo aún más voy a agregarle arándanos y canela molida mira checa te queda con una pinta hermosa deliciosa huele espectacular y les aseguro que el delicioso sabor de este postre les va a encantar se van a chupar los dedos por favor acompáñame y probemos juntos esta ricura ahora sí probemos esta delicia guau que cosa tan rica este postre es delicioso y esta combinación con la canela molida y los arándanos es riquísima cualquier fruto seco le va delicioso pero igual puedes agregarle frutas en almíbar por ejemplo tiene todo el sabor de las leches de la canela y la consistencia de la tapioca es deliciosa porque es como gelatina entonces es súper rico en el paladar guau esto está buenísimo cosa tan rica aquí en México tenemos un postre muy tradicional parecido a esto que es el arroz con leche y aunque el sabor es similar la sensación es diferente o sea la sensación de estar comiendo esto es como no sé súper más rico por esta onda de lo gelatinoso de la tapioca lo vuelve diferente y delicioso pero si tiene este súper toque riquísimo de lo dulcecito de un arroz con leche eso está buenísimo guau que delicia soy fan de los postres espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha mucha utilidad si te gustó compártelo y regálame tu like yo soy Edgarín te dejo un abrazo cálido y no olvides suscribirte al canal por aquí aparece mi foto ahí púchale para suscribirte nos vemos pronto en un nuevo video gracias por ver el video